Esta es la primera conferencia de prensa que yo recuerdo, en la cual hay presencia de niños y niñas de las escuelas públicas. Desde estos cuatro años que estamos en la Intendencia, es la primera conferencia de prensa que en ella, más que periodistas, hay niños y niñas. Hecho que quiero destacar, porque esta presencia más allá de, como decía Flora, se debe a que están trabajando en una temática particular en la escuela. También el hecho de que ellos se sientan interesados a quien es una figura de la danza, de nuestra cultura. Algo que en nuestro país en los últimos años se ha hecho un énfasis muy importante, regularizar la cultura, generar condiciones para la práctica de las diferentes artes. Y que de ellos, cualquiera de los ciudadanos, que solo con el tener interés y el gusto lo puedan hacer, es revalorizar la cuestión pública. Y cuando yo entré a esta sala, quiero decirte, María Noel, que realmente me impactó, por eso no te saludé inmediatamente, porque estabas acaparada por los niños. Y el hecho de que, más allá de que ellos te sientan como una referente de la cultura, también es muy importante que cuando la gente se siente identificada con alguien, esa persona tenga siempre la voluntad, porque es una manera de contagiar. Y eso habla bien de ti, habla de lo que tenemos que seguir construyendo. Esto para Rocha es un orgullo que estés, no vas a estar, no vas a venir al teatro, vas a bailar y te vas a ir. Viniste un día antes, tienes una conferencia de prensa, tienes el contacto con la gente, vas a estar en clases abiertas, van a venir niños y niñas al ensayo previo, porque ese es otro elemento que es bueno comunicarlo. En estos días, me imagino a las funcionarias del teatro, a todos los que trabajan acá, en la parte de cultura, si nos tienen locos a nosotros, me imagino a ustedes, la gente que se ha quedado sin entrada y que quiere, de alguna manera, poder tener contacto contigo, sinceramente nos ha sorprendido. Y bueno, lamentablemente no pueden haber dos actuaciones y bueno, se les ha buscado la forma y esta forma de tú tener contacto con ellos de alguna manera, porque los que tienen mayor interés de estar son niñas y niños que o practican danza o van a alguna escuela o simplemente quieren estar. Y quiero terminar con esto, como parte de la bienvenida. Quiero que sepas que está en un departamento que en los últimos 10 años hemos hecho y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para regularizar la cultura, para que los centros culturales del departamento le den la posibilidad a todas las niñas y los niños y de practicar, de aprender música, danza y todas estas nuevas opciones que tienen. Pasamos de un conservatorio municipal en el cual fui alumno hace 40 años convocaba a 200 niños y ahora han sido desbordados casi mil que van a ir a los centros culturales. Y esto también es una manera de incentivar y sobre todo abrir posibilidades para que todos puedan tener oportunidades. Y creo que este teatro hace 15 años estuvo lamentablemente cerrado. Y este teatro hoy es sin duda uno de los orgullos más grandes que tenemos porque volvieron a actuar en él y toda la semana es impresionante la cantidad de espectáculos, teatro, danza, bueno, lo que te puedas imaginar. Por eso para nosotros es un honor y un orgullo que estés aquí. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Y gracias.